...paso, firme, seguro, paso que realmente tienen que ver mucho con la pensión propia que se debe tener para con nuestro pueblo. Si analizamos y estamos quitando las amarras, esto es un hecho histórico, así como cuando nos quitamos las amarras y logramos hacerle construir la morgue del Estado, dependíamos de Caracas, de la morgue de Yomonte. En hecho, cuando ocurrió un accidente de tránsito en la vía, esperan que llegaran de Caracas, recorrer cadáveres, llevaron a Yomonte, después venían los ojos que regresaran. Estamos analizando el dolor más dolor. Bueno, cuando estábamos nosotros, por buscar nuestro registro, certificar nuestro registro, bien sea de parte de nacimiento, título o cualquier ejercicio, apostillar un documento, que no es muy necesario para los cláminos en el interior, habría que ir a las 3 de la mañana, ir a la ciudad de Caracas, hacer grandes escolas, donde hay 4 Estados que estaban en el mismo sitio. Y la peruria, porque había que llegar a las 3 de la mañana y luego ser atendido a las 8, 8 y media de la mañana para luego salir como a las 5, 6 de la tarde. Estos son pasos importantes que se deben dar. El mismo hecho de viajar ahora desde La Guayla, directamente por Oriente, por Occidente, es un hecho notorio, bueno, porque no queremos que tomar el vehículo hasta la avenida Azufre, la avenida Azufre al centro y después del centro veía la bandera, la voy ahora al terminal de Oriente y él queda por el lado de Petal. Ya desde que salimos directamente. El mismo juego de bebé. ¿Cuántos fanáticos no tienen que ir a Caracas o ir a un juego de bebé o de los tiburones de la vaina y pasar una tarde o una noche para después regresarse con dificultades a su casa? Entonces, el registro hoy, que estamos dando la apertura, quiero agradecerle al doctor Abel Durán, que en el nuevo me acompaña también en el gobierno de José Alejandro. Saludos, José Alejandro, estoy acompañando en este momento. El doctor Abel Durán es el director general del SAREN y me ha platicado por acá la directora de la nueva directora del SAREN y del Estado. Y, como consecuencia, 15 funcionarios más que generan empleo directo en todos los servicios. Pero hay algo importante. El SAREN trae consigo otras cosas. La atención, creo que se puede tener con el Instituto Nacional de Tránsito Terrensor, diligencia que se hace en el mismo ciclo. El SAREN, que también está próximo a inaugurar en esta misma instalación. Es el mismo pago que se tenga de cualquier actividad comercial con el Banco de Venezuela. Son pasos que, cuando uno suma, está haciendo obra para la comunidad del pueblo, para su tranquilidad. Es una manera de cómo decirle a la gente que estoy buscando la forma de mejorar tu condición de vida. en el Banco de Venezuela. Es una mejora sustancial. Tienes que tener tiempo a la gente cuando tiene que ir a Caracas, tomar un vehículo y una autoconceta, pasar tiempo, comer fuera. Tantas cosas que implican tener un registro principal, un registro mercantil y una notaría que viene aquí en el Estado. Quiero expresarle mi agradecimiento al doctor José Alejandro Terán, mi compañero de gobierno, porque también hemos conseguido el apoyo y las posibilidades que se quedan. El señor Alejandro, para mí, ha sido, mi compañero, que en funciones propias del gobierno, hemos dado la mano en todos los aspectos, desde el punto de vista de la atención especial a los gobiernos, y por eso está la atención propia de mejorar su servicio, mejorar la atención propia del transporte, la reconexión del centro sólido, la atención propia que se puede evitar en los diferentes registros y apertura de nueva actividad económica. Quiero decir que este año se abartaron todos los servicios. en cuanto a registro y permisología para nuevas actividades económicas. Así que, muchas gracias, muchas gracias por tu atención. Quiero agradecerle también al doctor Pedro Rodríguez, procurador del Estado. Ha hecho un trabajo extraordinario como procurador, como responsable de una institución que tiene que ver mucho con el Estado, de evitar mejores condiciones. Allí, los pasos que hemos dado en obtener no solamente bienes, terrenos, edificaciones, que al fin de cuentas se constituyen en obras que van al servicio público. Y a él, a todos los funcionarios. La procuridad, para mí, ha sido uno de los entes más valiosos que hemos tenido en la institución. Y toda la forma en la que yo podía expresarle a mi gabinete concreto, que me acompaña, tanto a el coronel, que se llama Juan Suárez, a la secretaria de Gobierno, a la directora del despacho, a quien, por circunstancia hoy, una labor importante como a General Lameda Hernández. Juan Suárez, don Lameda Hernández, para que sepan, tuvo que ver mucho con la toma y el encarte de derechos profesionales en el año 2002, cuando un grupo de oficiales de la Forza Armada desconocía la autoridad del presidente Chávez. Hoy, después de 18 años, ya estamos en el año 2021, próximo a inaugurar, o próximo a celebrar y conmemorar por todo lo alto, los 200 años de la batalla de Carabobo. Este año tiene que ser, sin duda, un año bueno, un año bonito, porque con el 24 de junio, estos 200 años, demuestra la férrea voluntad que tuvo el padre de la patria para darnos la patria poderosa, libre, soberana, reconocida ante el mundo como un país independiente. Entonces, compañeros todos, a los guaireños y guaireñas, les dejamos inaugurado este registro principal. registro que el Consejo de la Fuerza Armada va a ser de mucha utilidad y va a ser para bien de todos los que vivimos. Así que, saludos, felicitaciones a todos, cuáles agradecimientos al presidente del presidente Cazarrero de la Baila, que le da todo el apoyo a todos los que se han hecho en el equipo de la Fuerza Armada. Muchas gracias a todos. Invitamos a las autoridades presentes, a las que en el SINTE de este gran pacto de la Baila, del registro principal del Estado de la Baila, registro de la Baila, notaría pública primera de la Baila. Una vez más, para el Estado de la Baila. Un, dos, tres, ¡Viva la Fátima! ¡Viva la Baila! 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 Ahorita nos apoyaron muchísimo. 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 Ahorita nos apoyaron.